Rescataron áreas ociosas para el incremento de cultivos en tierras de Orquita. Como parte de las estrategias que implementa el sector en el aprovechamiento de espacios cultivables, aquí iniciaron la campaña de frío con la siembra de plátano, el intercalamiento de calabaza y boniato por uno de los colectivos laborales creados en esta unidad empresarial de base. Estas áreas no eran productivas hace 30 años, estas áreas eran de cítrico. Y hoy estaban de marabú, se cortó el marabú, se hizo carbón para la exportación. Y posteriormente la deslozamos y estamos hoy recuperándola para la siembra de plátano y otros cultivos varios que sean necesarios. Durante la actual etapa, la empresa agropecuaria Orquita del municipio Abreus pretende crecer en un 8% las tierras destinadas a la producción de alimentos en las que el empleo de la ciencia y la técnica, así como el cumplimiento de las 63 medidas dispuestas por el Ministerio de la Agricultura, favorezcan el desarrollo de la actividad. Buscando alternativas a la falta de recursos que tenemos hoy. Hoy es conocido, no hay fertilizantes, no hay herbicidas, no hay pesticidas. Y sobre la base de las estrategias internas de biopreparados, bioplagicidas, bioproductos que se producen en los medios biológicos, que se producen en nuestros crepes, que el municipio cuenta con dos, pues nosotros tenemos que alternar con eso y lograr alcanzar los mayores rendimientos. Cienfuegos continúa en la búsqueda de acciones para consolidar la actividad y desde cada una de estas áreas en desarrollo producir más y por ende los precios sean asequibles al pueblo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Si no kitaedean subidas acción al respecto del convincedo que la хотим hacer prioritariedad Benignaro, pues la idea es que además también los precios serían el usuario de la competencia de acción al respecto del que se vean achievements.